¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. En esta ocasión, una vez ya completado el lanzamiento del DLC 4 y haber jugado la historia principal, vamos a hacer un vídeo en el cual os voy a explicar o voy a dar mi opinión de lo que me parece este fantástico DLC 4. Os voy a explicar todo de todo un poquito y este contenido va a tener un poco de spoiler, con lo cual es importante que sepáis que voy a lanzar un poquito de spoiler para todos aquellos que no lo han jugado. Yo he jugado en la versión de PlayStation 5 y la verdad es que el DLC no es un DLC que sea excesivamente largo, pero la duración está bien para ser un DLC y para el precio al que han puesto este fantástico DLC. Estamos ahora mismo en el planeta Vegetta, como estáis viendo. Estamos en el planeta Vegetta, no es un planeta que sea muy grande. Bueno, han querido hacer solo una parte del planeta Vegetta que tenemos aquí con las naves de Freezer y todo. Está bastante bien argumentado, bastante bien cuidado. Y voy a comentaros qué me parece este DLC de Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? El DLC número 4, ¿vale? Lo primero es que tenéis que comprar un Season Pass 2, ¿vale? Un Season Pass nuevo en el cual, pues bueno, van a venir 3 DLCs de historia. Cada DLC por separado creo que cuesta 20 dólares, el Season Pass cuesta 40, con lo cual es como si te regalaran un DLC, creo que lo estoy diciendo bien, ¿eh? Un DLC extra si compras el Season Pass. Sale más a cuenta, ¿vale? La historia y la trama, pues como ya sabéis, pues tiene que ver con, como estáis viendo, Bardock, ¿vale? Y la versión de Bardock que es la original, no la... la original no, la primera, digamos. No es la original, o sea, no es la canon, por así decirlo, ¿no? La de Dragon Ball Super Super Broly. Es el otro Bardock que es bastante más épico. Una de las cosas que me ha gustado de este fantástico DLC, ¿vale? Porque este vídeo lo hago para que vosotros tengáis una noción y sepáis, por lo menos, si merece la pena comprarlo o no. Una de las cosas más interesantes y que más me ha gustado es que el DLC, aunque es de Bardock, conecta con Goku. Conecta con Goku de Dragon Ball Z, pero aparte de conectar con Goku de Dragon Ball Z, ¿vale? Ahora os voy a poner una captura por aquí. Aparte de conectar con Goku de Dragon Ball Z, también, ¿vale? También este DLC al final acaba siendo una historia de Goku. O sea, es decir, no pierde la esencia, como su bien nombre indica, de Dragon Ball Z Kakarot. Es un DLC que sí, que es de Bardock, pero que se remite a Goku. Otra de las cosas que más me ha gustado de este fantástico DLC, como estáis viendo aquí, es que en el final del vídeo sale como Owen encuentra a Goku de pequeño, ¿vale? Como estáis viendo aquí, ¿vale? Sale como encuentra a Goku de pequeño. Esto ha disparado las alarmas, ya haremos un vídeo sobre ello, sobre si puede haber algún DLC de historia de Goku chiquitito, ¿vale? Pero en un principio, bueno, pues ya estáis viendo que esto es parte del final del DLC, ¿vale? Y aparte de eso, aparte de jugar el DLC de Dragon Ball Z Kakarot, también, como estáis viendo aquí, podemos conseguir jugar la historia desde el punto de vista del Príncipe Vegeta. O sea, es decir, es un DLC, para los nostálgicos, bastante completo, ¿vale? Bastante completo, con bastante contenido, con el planeta Vegeta, con Bardock. Los que tengamos consolas de nueva generación, tenemos actualización gratuita y podemos jugar en modo rendimiento o en modo calidad. Con lo cual, hace que el juego sea espectacular. Y yo recomiendo mucho este DLC. De hecho, recomiendo el tercer DLC y el cuarto, que son los de historia. Si queréis tener una sensación de juego más elevada y una sensación de juego más buena, podéis comparos todos los DLCs por el tema de las transformaciones y demás. Pero como ya os digo, jugar a este videojuego en PS5 a 60 FPS con los gráficos y la resolución que estamos jugando es tremendamente espectacular. Es una pasada jugar a este juego así. Estáis viendo a Bardock, que es increíble. Incluso el sol, todo, todo es increíble. Aunque tú juegues en modo rendimiento, que yo juego en rendimiento, está muy bien. Y en modo calidad también. Es un juego nuevo, ¿vale? Por eso es que vamos a jugar la historia de nuevo otra vez, ¿no? En cuanto a DLC. Pues es un DLC bastante nostálgico. Bastante completo. Que se centra en Bardock, pero no descuida a Goku. Y finalmente, eso es lo que importa, ¿no? Goku. Y al final, este Bardock te vuelve a llevar con Goku. Con lo cual es increíble. Tenemos una versión de Freezer, como estáis viendo aquí. Que yo la veo mejorada. Y la veo más joven a Freezer, porque eso pasó hace tiempo. Y tenemos una versión de Bardock también, que es, como estáis viendo, las cinemáticas espectacular. Esto es una cinemática sacada del juego. Espectacular. Este, como digo, es un juego que tenéis que disfrutar, chicos. Es un juego que tenéis que disfrutar todos, ¿vale? Todos tenéis que disfrutar este juego, porque es tremendo. Y yo recomiendo que compréis firmemente los DLCs. Comprarlos, porque esto es una obra de arte y esto solo se juega una vez en la vida. Un juego de estos solo se juega una vez en la vida, como es el Dragon Ball Z Kakarot. Yo quería enseñaros esto, quería que supieseis cómo es el DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Y una vez, pues con eso, decidáis si os parece o no os parece bien el juego. Pero para mí, como ya os digo, es tremendamente espectacular. Y todo lo que he jugado del DLC es increíble. Queda por jugar en el canal la historia de Vegeta, desde el punto de vista de Vegeta. Que seguro que dará cositas, que para jugarla solo tenéis que ir, creo... Creo que tenéis que ir aquí, para la historia alternativa de Vegeta, ¿vale? Del príncipe Vegeta. La jugáis, la jugaremos en el canal, ¿vale? Y subiremos más cosas. Pero este vídeo de opinión de si merece la pena o no, tenía que estar en el canal. Tenía que subirlo, porque me ha parecido, sin duda, el mejor de todos los DLCs que han sacado. Y eso se tiene que decir, ¿no? En un vídeo se tiene que decir, se tiene que comentar. Y lo tengo que comentar con vosotros. A partir de ahí podéis comprarlo. Sé que tiene un poco de spoiler el vídeo. Ya sabéis un poquito cómo funciona al final. Pero eso no significa que no podáis jugarlo. Si lo jugáis, vais a tener una experiencia completamente nueva. Os vais a encontrar detalles increíbles. Nappa con pelo, el príncipe Vegeta, Goku... Y cómo Bardock se comporta con Goku. Cómo Bardock, al final, la historia... El personaje principal vuelve a ser Goku, aunque tú juegues con Bardock. Es tremendamente espectacular. Y sobre todo, el vídeo de Gohan, de Son Gohan, con Kakarot, cuando baja de la Tierra. Es un vídeo que es espectacular. No os lo podéis perder. Así que, ¿merece la pena este DLC? Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, para mí es el mejor de los cuatro que han sacado. Pero, como ya digo, si tenéis y podéis compraros todos los DLCs, compraroslo. Porque los primeros sí que es verdad que eran más flojitos, porque dan transformaciones, el primero y el segundo. El tercero es la historia de Trunks del futuro, que es bastante épica también. La de Bardock también. Y habrá que ver las siguientes historias. Ya sabemos que la siguiente es el torneo de las artes marciales. Cuando Goku crece y se enfrenta a Piccolo. Y creo que eso va a ser también algo tremendamente espectacular. Y pronto veremos cositas. Y nada chicos, espero que le deis al botón de like, os suscribáis. Estamos en el canal secundario, que lo tenéis en la primera línea de descripción, jugando en directo al God of War. Podéis ir a verme. Y nada chicos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme como siempre en esta aventura. Es un placer. Nos vemos en un nuevo vídeo. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao. Chao.